Todo estaba listo para que a finales de julio, unas 130 personas originarias de Bluefields, Corneilan, Cucrajil, Laguna de Perlas y hasta de Managua, viajaran a la isla de San Andrés a bordo del barco Capitán Dí, para sostener un encuentro cultural y familiar con los hermanos raizales, pero no contaban con los mecanismos burocráticos y demasiado difíciles que les pondría el consulado de Bogotá. En esta ocasión, el gobierno colombiano les cobraba 130 dólares por visa. Tenían que presentar una cuenta bancaria, informe de los últimos tres meses del movimiento bancario, minuta de depósitos y hasta una carta firmada por el coordinador del gobierno del Caribe Sur en la que se comprometía a que toda la tripulación debía regresar a Nicaragua. Bueno, se debe a de que aquí en Nicaragua teníamos todo listo, todo orientado. Se suspende porque la cancillería de Bogotá mandó a decirle a los raizales a último momento de que no iban a ascender lo que es la visa de cortesía, o sea, la visa ocenerada, para que pudiéramos hacer el viaje. Le dijeron a los raizales de que sí, que iban a darle la visa ocenerada y a último momento el canciller no estaba, la vice canciller dijo que iba a arreglar el problema y después llama a la gente raizales diciéndole que el único problema para resolver ahí es que cada uno pague sus 130 dólares para la visa. Lo cual lo miramos que fue contra el cacho. Si les hubieran dicho desde mayo que nos entregaron la carta, nosotros hubiéramos trabajado y darle a la población cuánto era la cantidad con el pago de la visa también. Creo que todos hubiéramos visado y poder viajar. Eso era uno de los requisitos que nos dieron, cuenta bancaria, que usted sabe que uno aquí en Bluefield apenas su pago es para comer, ahora para tener cuenta bancaria, eso es mentira. Yo creo que esto más bien fue por parte del gobierno colombiano que no quisieron darnos la visa. La comisión que organizaba la excursión brindó una conferencia de prensa, donde dijeron que los lazos de hermandad continuarán. Asimismo, informaron que los raizales vendrán a las fiestas del cangrejo de Cornaylan en el mes de agosto. Desde Bluefields, Erwin Espinosa, Lo que se vive.